Hoy empezamos aquí, en Navarra, la ruta Atarse los Cordones. Empiezan los debates de cara a un nuevo Vista Alegre de cómo queremos que sea el Podemos que necesitamos para transformar esta sociedad. Transformar esta sociedad desde lo más profundo para llegar a lo más alto. Los círculos son la pieza fundamental de la organización. Ese protagonismo de los círculos tiene que estar en el ADN del nuevo Podemos. Los militantes que dan con generosidad su tiempo a la organización es el tesoro fundamental que tenemos en Podemos. Tenemos que desaprender lo aprendido que nos esclaviza. Por lo tanto, tendremos que formarnos. Otra de las cosas que hay que hacer también es que haya más mujeres en Podemos y haya más mujeres en todas partes. En el día a día, las que están sosteniendo los círculos en esta región son las mujeres. Y las que están yendo a los plenos a defender a sus vecinos son las mujeres. No nos resignamos a que la única solución en materia laboral sea despidos, sea ERE, sea aceptar la precariedad, sea empleos en peores condiciones. Y ante eso que la única respuesta de un gobierno sea a veces el silencio. Están jugando al final con nuestras vidas y con nuestras condiciones de futuro. En este punto de arranque para Podemos es vital recobrar su alma, su identidad, identificar quiénes somos y de dónde venimos para saber a dónde vamos. Estos son los primeros pasos de un camino para construir una alternativa plural, mayoritaria y ganadora, de la mano de la gente. En esta dirección, Podemos tiene a su alcance la oportunidad. Y quiero daros las gracias por toda la ilusión y la fuerza que nos ha dado a los círculos, que lo estábamos necesitando, porque ha sido tanto el esfuerzo y tanto el trabajo que hemos tenido y tanta lucha que ya no podemos más. Aunque yo, desde luego, no he pensado nunca en abandonar, que mis compañeros, por supuesto, tampoco. Habría que invertir más dinero público, sin duda, en la cultura, porque además yo creo que España tiene que ser un país líder en producción cultural. En Argentina y en América Latina se mira con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, el proyecto político de Podemos. Los que hoy luchan en la calle, mañana van a querer gobernar. Pero van a querer gobernar no por el poder, sino por la justicia. Y eso es lo que queremos. Gracias. Solos vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos. ¡Gracias!